Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal chavales? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a este pequeño, pequeñísimo vídeo donde os aviso que el torneo Melón Definitivo está por empezar, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo ya estáis tardando en ir a los comentarios del mismo y pasar por el enlace donde estaremos streameando, ¿vale? Haciendo directo del torneo al completo, ¿vale? 32 participantes, premios, sorteos para todos los que estéis por allí, sorteos para todos los participantes En fin, será épico, ¿vale? Habrá nivel, hay algunos jugadores bastante conocidos, otros no tanto que a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, ¿quién sabe? Pero bueno, lo importante es que lo vamos a pasar en grande, así que abajo en la descripción bueno, en la descripción, lo voy a dejar en los comentarios mejor Tenéis el enlace directo a Stringcraft donde estaremos pues emitiendo todo el torneo todo este Melón Definitivo Tournament Así que os espero, no os lo perdáis, un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!